La policía de Midwest City ha detenido a una persona tras una persecución esta mañana. Los funcionarios dicen que la persecución comenzó sobre un vehículo reportado como robado. El sospechoso se alejó a velocidades razonables antes de quedar atrapado en el tráfico cerca de la calle Noreste 10 y Air Depot. Fue entonces cuando el sospechoso manejó en reversa y pegó contra un coche policial. Fue detenido poco después. Las autoridades están investigando un apuñalamiento que iría una persona en el área noroeste de Oklahoma City. La escena está cerca de North MacArthur Boulevard y la calle Noroeste 122. La policía dice que una persona fue trasladada a un hospital local con múltiples heridas de arma blanca, pero que estaba alerta y hablando. El sospechoso permaneció en la escena y está cooperando con la policía. Una persona murió atropellada por varios vehículos en el área noreste de Oklahoma City el miércoles por la noche. Según la policía, una mujer fue atropellada por un vehículo en los carriles en dirección este de la calle 23 del noreste cerca de North Coltrane Road y a continuación fue lanzada a los carriles en dirección oeste y atropellada por un autobús. La víctima fue declarada muerta en el lugar de los hechos. Ambos conductores de los vehículos permanecieron en la escena cuando llegó la policía. La oficina de narcóticos de Oklahoma se incautó recientemente unas 150 libras de metafetamina durante dos investigaciones sobre drogas. Los agentes también encontraron unas 90 libras de metafetamina en un cargamento durante otra investigación. Esta investigación se ha centrado en una organización de tráfico de drogas en Oklahoma City durante los últimos seis meses.